Hola, ¿qué tal? Nuevamente Ana Luisa Mondragón para Radio Fórmula Guerrero. Me encuentro con la gran diseñadora Sophie Mazun. Sophie, platíquenos, ¿qué pensaba cuando dijeron nos vamos a Acapulco a este festival donde vamos a intercambiar la cuestión de cultura? Pues yo siempre con mucho gusto, es la segunda vez que me invitan a participar aquí en el festival francés. La primera fue hace como 10 años y pues me encanta, me encanta siempre la idea de venir a Acapulco porque es muy agradable, remite a muchos recuerdos agradables y pues me inspiró bastante para hacer esta colección en cuanto a color, en cuanto a siluetas, en cuanto a un tipo de ropa muy cómoda, en telas elásticas, que no es exactamente de playa pero sí es como muy relajada y sí, me inspiró mucho. Fue muy interesante ver todas esas caídas tan femeninas, diferentes texturas como muy suaves y a la vez vi también un poquito telas más gruesas pero me llamó mucho la atención que se adaptó para los cuerpos costeños, lo voy a llamar así costeños porque bueno, también había siluetas demasiado estéticas pero ver esas curvas, exactamente esas curvas y luego líneas que hubieron en estos cuerpos, no tan comunes para pasarela pero fue muy agradable para quienes no estamos dentro de ese margen. Me da mucho gusto y finalmente mujeres hay de todos los tamaños, de todos los tipos y eso es un poco lo que quisimos recalcar también en esta pasarela, justamente metimos todo tipo de cuerpos, cuerpos clásicos de modelo con las medidas 90-60-90 y mujeres, mujeres reales, también es un reto porque es más difícil, o sea, trabajar con un molde, digamos, de mujeres es más fácil porque uno sabe exactamente, pero para mí es un reto y es mucho más interesante poder hacer vestidos que sé que le pueden quedar a una mujer muy delgada, muy alta y a una no tan alta y no tan delgada y pues esa es un poco la idea, ¿no? No tenemos ese, digamos, que ese ideal de la mujer de un 80 y que pesa 60 kilos, no es necesariamente lo que queremos. De verdad se agradece mucho cuando, bueno, me di a la tarea de, bueno, voy a conocer un poquito de su trabajo, buscas mucho simetría, vi mucha textura, vi coloridos, bastante neutros, hoy vi bastante como que salida de la zona de confort, mucho color y pues bueno, lo que somos los latinos nos gusta. Digo, ¿qué nos van a presentar? Cuando vi algunas partes de la revista El, en su momento que hubieron unos vestidos preciosos pero demasiado estilizados con cierta asimetría, dije, y a las latinas que nos gustan mucho las flores, nos gusta mucho el color, ¿qué nos va a proponer? Era la expectativa, ¿no? Que teníamos. Sí, 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 pues bueno, ahí estuvieron justamente por eso los colores, ¿no? Las combinaciones de colores, de rayas, de gráficos, de cortes que hacen como juegos geométricos, todo eso me gusta mucho, me remite un poquito al constructivismo, a lo ruso, pero también a México, ¿no? Esa facilidad para combinar colores, para mezclar como diferentes cosas, a mí me encanta eso, como esa espontaneidad, un poquito, ¿no? No tanta rigidez, ¿no? Una colección puede ser, o sea, sí hay como una línea, por ejemplo, en cuanto a las prendas, ¿no? Casi todas son prendas completas, vestidos, enterizos, jumpsuit, falda pantalón, también prendas muy clásicas que no son tan fáciles de encontrar, que a mí me gustan mucho personalmente, como la falda pantalón, ¿no? Porque es pantalón, pero es falda, es muy femenina, pero es muy cómoda, y pues siempre marcando un poco la cintura, la silueta. Pues muchísimas gracias, Sofí Mazún, espero que no sea la segunda vez, sino más veces, y por supuesto siempre serás bienvenida a Acapulco, muchísimas gracias.